Yo estaba en la penitenciaría de Ciudad del Este de Azcá por tráfico de 1.340 que allanaron el local, pero no he encontrado ninguna evidencia, allanaron el local y me trajeron porque solamente me pusieron mi nombre, que yo estuve en el local y no se encontraron ninguna evidencia sobre mí. Estoy pagando de tres años y siete meses ahora salí. Y ahora vine y pasó otra vez por mí que tengo otras causas y ahora en este momento no tengo todavía abogado, mis abogados, no tengo el número de mi abogado, de mis parientes y ojalá que tengo acá, el más poderoso es solamente palabra de Dios, de lecturar su palabra y él es mi defensor, él va a hacer todo por mí, solamente Dios, de él viene esa la salvación y el perdón de los pecados para la persona que quiere arrepentirse. Y esa es mi causa que yo estoy pagando ya de tres años y siete meses que vine ahora, ya salí de libertad y vine acá en la jefatura y salió por mí otra prueba que tengo, antecedente otra vez que tengo uno de, ya tenía mi libertad en la mano, ya vine, ya estoy pagando de tres años y cuatro meses, no me da falta para cumplir cuatro años. Y vine para salir de libertad, ya se comprobó todo, se comprobó todo ya y vino acá, dijeron que salió otra causa por mí, que es por un hecho que todavía no sé ni qué clase de hecho, pero dijeron que están hechos otra vez por mí, por causa que no sé ni yo. Y ojalá que mis parientes puedan verme y puedan venir, porque ahora voy a entrar otra vez en el calabozo y no sé hasta qué día voy a estar ahí en el calabozo, porque no tengo parientes, ahora estoy sin abogado.